Hola que tal muchachos, como estan? Yo soy Alejandro, yo soy Frank y nosotros somos Los leyendas Z, y bueno, vamos a hacer Super Bowl World en la primera vez que vamos a hacer este Super Bowl World De las nuevas 10, así es, y vamos a empezar con androides, es un video largo, entonces vamos empezando Pero bueno, un poquito hablando de este evento y de este equipo, que nos comenta? Bueno, yo, yo eso lo he pasado una vez, en dado caso esta seria la segunda vez que lo pase Ok, este, pues la verdad es que es un, es un, es un stage, a mi se me hizo un stage algo pesado, debo confesarlo Ok La verdad es que tienen que tener mucha confianza en su, en su cel, y si tienen android 21, juntar a ese cel perfecto, el tech, con android 21, de preferencia Así es, bueno, un poquito, este, bueno, yo en mi caso, android 21 la voy a mandar a la segunda rotación, porque conseguí al CLLR nuevo Entonces sirve mucho con el de tech, se juntan los dos y bueno, pero bueno, la idea un poquito de este stage, para los que no tienen muchas cartas Y en su momento, yo también, de hecho, padecí de tener las cartas necesarias Bueno, voy a morir pronto, porque todos decidieron aventar superataques, no? Si, si, si Entonces, este, bueno, la idea un poquito de este stage es, tanto android 17 como android 21 deben de pegar siempre 17 en superataque, android da igual, porque bajan ataque y defensa Y eso es algo muy importante para enemigos que no tienen ventaja de tipo Ok También, eh, algo importante en este stage es, eh, el cel, eh, de extremity awaken y 21 Cuando hagan superataques se van a curar Entonces eso les va a dar la posibilidad de no usar tantos items Y por ende, pues pasar este evento, eh, un poco más rápido, no? Medianamente más rápido Medianamente más rápido, o también, pues, meramente para el último stage ya tener un chingo de items, no? Entonces, eh, bueno, esa es la primera recomendación Yo, antes de tirar el cel LR, lo que hice fue cel con android 21, cel de extremity awaken con android 21 En una rotación Y 16 con esta 17 16 lo que hace, tiende a tanquear para abajo casi todos los ataques A veces cuando quiere Porque a veces que le va la mano, le pegan cabrón Correcto, pero de todos modos tiene una defensa bastante, bastante buena Y 18 por cada, cada orbe que consigue, eh, gana 7% ataque y defensa Entonces ahí la idea es darle todas las orbes a 17 Digo, perdón, darle todas las orbes a 18 Tanquear más o más con 16 Y todo lo demás fuera de rotación, no? Yo, de hecho, eh, para poder lograr este, este stage, quité a 18 Ok Y me traje a super 17 Ok Que tengo con tres caminos abiertos Y la verdad A mí me ayudó mucho eso Ok Bien, van a ver cómo A veces tanquea 16 y a veces no Van a ver Fíjense En mi pantalla Van a ver ¡Puta madre! Ajá Bueno, van a ver cómo me lleva la chingada Luego, luego, este Super Bowl World particularmente nos ha pasado Que las orbes no nomás no quedan Con las orbes Vean, vean cómo recibe los ataques así como ¡Ay, sí, pégame! Porque Y le pegan, ¿no? Normal, casual Porque es un pendejo Bueno, estoy a punto de morir Ok O sea, yo para que 16 tanqueara O sea, le tuve que mentar la madre 7 veces Yo, no De todos modos, el mío es Rainbow Es decir Este, pero con que tenga un camino 2 el suyo Con que tenga uno o dos caminos el suyo La verdad debería tanquear bien Por ejemplo Ya vieron que Que Sí, ya lo vimos Ya lo vimos, ya lo vimos Ya, ¿qué más quieres? Que Que Bueno, ya no diré nada Di lo que quieras Ya no diré nada Pinche pendejazo Mi cara Ya no diré nada No tú El 16 Ya no, ya no Pero Me pueden muy llamar Algunas estrellas Porque nomás no se dejan Pasar Pero tengo Rainbow Miren a mi 16 Es lo máximo Me, 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 me No, entra en la categoría de cel y androides No Y bueno, ya me morí Precisamente porque no tanqueo Iba a decir justo ¿Ves? Un 16 es un pendejo Como no tanqueo Me hicieron 270 incluso Cuando estuviera Rainbow Entonces Eh, apostarla a veces es Es, no es tan conveniente Pero No apuestan muchachos Pueden perder su dinero Pero bueno La verdad no es este No es un stage difícil De hecho a mi Me divirtió mucho el stage La primera vez que lo hizo Muchísimo Muchísimo me divirtió La segunda ya no La segunda ya no tanto Si No, la verdad si Así Bueno aquí vamos a ver que pasa Una de esas pues Ya saben ¿no? 300 superataques A tal que no tiene defensa O 300 superataques a A 16 Y decide no tanquear Y pues vale O mal es la vida Así es este tipo de cosas Tienen que tener paciencia Para los robots Muchachos Esa es la regla Número uno Si o no Pero Pueden mentar madres también En lo que lo van haciendo También También se vale También Pero bueno Ustedes son dueños De su mismo ser Esa es la idea De este stage Básicamente Si no tienen la CLLR O si Este Carga Yo me he enojado Porque no tengo la CLLR Pues no tengo el otro CLLR Eso es lo que todos ven Que al parecer que de hecho O sea Dicen que el cel físico No tanquea chido Pero Les debo de confesar Pues no Que el mío Tanquea bastante bien O sea No tanquea bien El CLLR Bueno defiende chido Defiende mejor que 16 a veces Perdón Si Por números normales Pero de todos modos En superataque Perdón Se lo acaban cogiendo Perdón Pero Perdón Básicamente Esa es la idea Perdón Estén bajando Ataque y defensa Constantemente Estén bajando Este A los enemigos Que tengan Desventaja O Que les estén Cuesta un poquito de trabajo Para que no les peguen fuerte Y mientras Poco a poco Están chingando Al otro enemigo Ahorita la van a ver En el segundo stage Que va a pasar Miren nada más Como voy a morir Bien vilmente Bien vilmente Bien vilmente Güey me emperra ¿Por qué? Si ya lo pasaste Ya lo sé Pero aún así Pero O sea Debería Si ya lo pasó una vez Debería poderlo pasar Una segunda vez ¿No? Pues dicen Dicen las malas lenguas Con el mismo Con el mismo equipo Debería ¿No? Eso dicen Sí Sí, sí Ay Pero es que a veces Esto se complica Ah muchachos Ya salió la segunda temporada De Elite Yo empecé a verla Pensé que me ibas a decir Dragon Ball Super Y yo a la verga Güey Estaría maravilloso Sería lo máximo Pero no No sé qué serie hablas Elite Es una serie española Ok De una escuela Que hay un asesinato En una escuela Está bastante chida Ok La verdad es que Personalmente Me gustó mucho Este Y Por otro lado Es Lo que pasa es que Enis La cuestión temporal Está bien chingona Porque te manejan Tres tiempos diferentes A lo largo de la serie Entonces empiezas En el momento En que descubren El cuerpo De la chava muerta Ok Y luego de ahí te vas A Futuro Que son las entrevistas Con la policía Ok Y vas haciendo regresiones A tres meses antes Del asesinato Y vas llegando Al asesinato Pero vas con Con entrevistas De a tiempo Ok Está muy chido eso La verdad Aquí agarraron La misma fórmula Lo cual me parece correcto Teniendo en cuenta Que pues es la misma serie Claro Entonces este Igual inicias como Con un dilema Casi de Oh no sé Qué está pasando Y de pronto Este Regresas Tres meses antes Y te van contando Todo para llegar A ciertos puntos Del momento Está chingona Suena bien Llevo el primer capítulo Chingón La neta La Netflix Suena bien Como dice mi amigo Pepe Bueno que ya no sé Si es mi amigo Pero bueno ¿Por qué no? No, ya Yo de pronto siento que ya Esto fue ¿Por qué? La amistad se acabó Muchachos Si quieren darle Un pinche consolador A Frank No sé qué No sé qué trae hoy No sé qué trae Yo traigo Mucha pena Eso veo Yo traigo Un Dokkan Attack Mira nada más ¿Ve? Mira Pinche 17 Aguanta Super 17 Sí Es súper tanquea Súper tanquea Súper 17 A ver Yo ya debería estar acabando El primer stage Ah Que rápido No, no, no Recuerda que murió Sí, por eso dije Bueno mames Ya vas a acabar Y ya te ves muerto Pero bueno Ya acabó el primer stage Vamos al segundo El segundo Yo le recomiendo Todo lo que baja ataque y defensa Contra Rildo Bueno, mete a Rildo Y váyase chingando al otro Bastante rápido ¿No? Rildo ya después de 3 ataques bajados No hace nada ¿Cuánto pasivo? ¿Tudo pasivo? ¿Pasivo agresivo o pasivo nomás? Pues depende Este Vamos a usar este item Y Yo me chingé al otro brother Y Vamos a Hacer esto No me hizo nada El puto Suena a Zabujín De la película ¿A Zabujín? ¿Y por qué está pasando? Vamos a No voy a ¿Qué te...? Ah, qué pendejo, güey No me metí a este ¿Ya ves? Hola, hola, hola ¿Puede ser de pendejo? Sí, sí, sí Por eso Sí, sí, sí Y no le bajen nada a la vida Ah, mira, este güey Aparte hizo un segundo Se vende todo un adicional, güey Muy bien Nice, ¿no? Dígame el final Bueno, baja un verbo Bueno, hola, verbo Bueno, le baja ataque y defensa Y... Ah, entonces, a ver, díganme, muchachos Si ustedes están viendo Elite Ajá Este... Pues van Bueno, ya está la segunda temporada Salió el 6 El viernes pasado Ok Ok Sí, la recomiendo Eso sí Como suele pasar a los españoles Les pasa muy seguido a los cabrones Se mueren Como a los... No No Como a los franceses No, ¿sabes qué les pasa? A ellos Pierden mucho la noción de... Lo que es una continuidad espacial Les voy a explicar qué es esto de continuidad espacial A nivel cámara y demás Ok Tú tienes a un actor que está viendo así Y tienes al otro actor que está viendo así ¿No? Y de pronto entonces están hablando, ¿no? Bla, 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 bla ¿No? Y esa es tu escena, ¿no? Sí Y de pronto pues decides volver a grabar, ¿no? Toma dos Ah, ya Y de pronto entonces tienes a un actor viendo para acá Y al otro actor viendo para acá, ¿no? Y tú están hablando, bla, 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 bla Tú tendrías, por continuidad Que tener siempre tiros donde no se vea ese salto ¿Qué es un tiro? ¿Un tiro? O sea, un tiro de cámara es este, digamos Cómo colocas la cámara y hacia dónde ve Ese es tu tiro de cámara Si mi cámara está así Entonces mi tiro de cámara es para allá Si mi cámara está así Mi tiro de cámara es para allá Ok Entonces, ¡uh! Se transformó Voy, denme dos segundos, muchachos Uy, vamos a hacer que Uy, sí Entonces tiras la cámara Y luego Tiras la cámara No, no, la tiras Son muy caras Perdón Vamos a dejarle un chingo de ataque y defensa a Rildo Uy Entonces Lo que a ellos se les va el pedo es, por ejemplo Si yo estoy hablando así contigo No, que sí, que esto, que no sé qué Y continúa la escena y hacen un corte a otra toma Donde yo estaba así No, entonces este Y continúa la escena Pero no hay, o sea Como tal Ya, 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 ya te caché El texto sí tiene la continuidad misma Ajá Pero el Al momento de hacer el cambio de encuadre Ajá No tiene la misma posición corporal del actor Qué raro Pero a ellos Qué raro son los españoles Ajá, no les importa porque como su trama es muy buena Poca gente se da cuenta de eso Ok No, ok, ok Pues déjense cuenta Muchachos Como su amiga Por ejemplo Los ingleses Son súper así Clavados En la continuidad Ok Esos güeyes tienen así por set Cuatro continuistas Por la ropa Para la La utilería Para todo así Ok Es muy interesante Suena interesante Lo es Sí, suena Sí, 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 lo es Es Suena Es interesante Suena Suena Ah, estás hablando de esa canción Me suena a la nueva serie de Televisa No ¿No? Por eso decía yo que no A ver Voy a confiar En el pendejo De 16 A ver si no la cago mucho Es bien lindo Gohan Por favor Protege a todos los animales De la tierra Y recuerda estar abajo De 56% de vida Con un androide Conmigo con otro androide Grande Pero bueno Un poquito volviendo al stage Vamos a hablar de Contra qué vas ¿No? A lo largo del stage Si contra este pendejo Me va a partir la madre Cuatro enemigos Cuatro enemigos al inicio Que no tienen mucha vida Luego vas contra tres Y luego No Un güey Un güey me dio en la madre Sí Qué rildo Sí, vi Este, entonces vas Cuatro enemigos Dos enemigos Y luego tres Si mal no recuerdo Sí, tres Entonces No está tan Tan, tan, tan Mal La verdad A ver mira Pum Pada pum Mira yo voy a dejar aquí Mi grabación Ok Porque si no este video Va a ser como de 20 horas De 20 horas Ok Entonces me dejas acabar Y Casi Bueno llegué al último Al último stage Casi lo logro Ok Me confío un poco Porque No pensé que rildo Fuera a hacer su proataque Y me metí 444 mil De Vaya, vaya, vaya De putazo ¿No? Entonces sí Sí, sí, sí Sí suena que dole Sí Sí suena que dole Con mi vida Como de 402 Entonces aunque hubiera sido Solo ese superataque Yo hubiera valido Vale eso Ok Bueno Se va a curar dos veces Eso me da gusto Que se cure Que se cure Que se cure Denle Ok Eh 30 Más o menos hizo daño Pero No mucho Este Pero eso es el stage Muchachos Es un stage divertido Porque es bajar HP Bajar Subir Bajar Subir Bajar 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 ataque Bajar defensa O sea A mí me entretuvo mucho La verdad Este stage Sí, la verdad Sí Pero Sí Tienen que tener cuidado Para saber En dónde van a jugar Ciertas cosas ¿No? Y Por ejemplo Ahí está Ahí está Pum Tú También Pum 16 Tú Tú También Tú Tú Lo vas a matar No Lo vas a matar 16 Sí Sí No Por favor De todo el ataque Bajado Sin item Me está haciendo 100 mil Es muy Muy poquito Para lo que en realidad Es el daño original Amo este CLLR Un amigo sacó Uno rainbow Es como What the fuck We Está cabrón Está cabrón eso Y otro amigo Cheman El cual te escribe A ti y no a mí Este Pues él no Pero le salió todo Sí Le salió Gogeta Le salió Pero no tienes Le salió Gogeta Gogeta Pero ya no tengo Pero a él le salió todo O sea Le salió Gogeta Le salió Vegeta Le salió Broly Le salió Cell Le salió Gohan Le salió Todos los del banner Le salieron Por eso Por eso odiamos a Seman Yo no lo odio Pero no me escribí yo A ver Ten cuidado Rildo hace super ataque Lo sé Eso me han dicho A ver Vamos a ver Vamos a bajarle El ataque Al bebé Les voy a dar una recomendación Muchachos Que fue una recomendación Que me dio Alejandro En algún punto Si tienen A su equipo Y apenas Pasan el primer stage O no pueden pasar El primer stage Algo está mal con su equipo Entonces Modifíquenlo Cámbienlo Cámbien unidades O Búsquense otro equipo O algo así Porque no lo están logrando Sí Si constantemente No pasan Así como Ah ya pasé El segundo stage Así como casual Está mal Su equipo Punto O sea Es como de Ah estoy en el tercer stage Y ya casi lo mato Y ya casi lo mato Y ya casi gano Eso sería como lo ideal Eto 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 ¿Por qué te Curaste? Porque Por el pasivo Por puta Ah no 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 ¿Qué hace de esto? Que la han pegado Bueno Está bien Esta vida Es para los que se arriesgan No No lo hagan Acuérdense que Lamentame Ya me voy Bye bye Eh No me hizo nada No entendí ¿De qué tenías miedo? Pues de que Le pegaron Super ataque Y lo mataron Ah Este baby Justo Pero está bien Y pum Ahí viene Se me Ta 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 Ay Con sonidos del chavo de loche Este hubiera quedado muy bien Esta escena Yo no soy muy fan Me hizo Por eso me puse el item Exactamente por eso Frank Exactamente por eso No le caguen como yo muchachos No lo hagan Si 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 No confíen en 16 Pongan item Y aparte ya baby Le bajé Considerablemente un chingo El ataque ¿Sabes qué? Voy a ir en contra de ti Voy a poner a 16 Hasta A tanquear todo Para que vean Y que no les dé miedo Usar a 16 Y se va a morir Ahorita No no sé Espero que no Así Y Pues necesito que Tenga orbes Para que Para que Tanquee un poquito Muchachos cuéntenos Ustedes Pongue 9 Como han estado Pongue Esta we Que pedo Que pedo Que Que Creo que Supérate Que No Es 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 nomás Para la gente Que no quiere Pasarlo Ajá Estás diciendo Descríbanos muchachos ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Ya regresaron A la escuela? Yo no Porque pues Ya no voy a la escuela Él sí Pero yo no Todo bien No lo sé No estoy seguro ¿Qué más les gustaría saber Al respecto de Nosotros? Esto suena Les puedo contar Un poco Sí Cuéntales Cuéntales Alguna anécdota Así que Tenga la mente Sucede pues Que Hace Aproximadamente No sé We Vas a contar Otra El pinche Niño Fantasma We Sacó un pedo En una grabación Búsquenlo Búsquen el video ¿Qué? ¿Cómo le pusimos? Alejandro se asusta Vuelve a ruir ¿No? Sí Ya tiene como Como dos meses No Tres Más Tres meses Cuatro meses Y este Se van a reír mucho Porque le estoy contando Le estoy contando Una historia a él Según esto Que me había pasado En un campamento Le saqué un pedo Pero La verdad es que no No me pasó nunca Nada en el campamento Solamente fue Fue chingarlo Te mamaste Sí Un poco Estuvo muy cagado La verdad La verdad estuvo muy cagado Sí La verdad Ustedes díganos ¿Ustedes han asustado a alguien? A su amigo A su hermano A su hermana Pues claramente Todos Todos hemos espatado a alguien No, no, no Pero si a breve Por eso Así de ¡Bum! ¡Oh! ¡No me voy a ver! Una vez Fuimos al cine Y estaba Este Nuestro amigo André 19 Y Pepe Y en eso Entonces salimos todos Entonces André 19 Dice Tengo que ir al baño Tengo que ir al baño Y sale corriendo al baño ¿No? Pero el cabrón Se escondía atrás de un bote de basura Wey Ok Entonces vendía Pepe acá Así No, que sí Que cosa Es que Oh, sí La película Y en eso Me sale así Pepe Y Pepe Así Hace esto Seguramente la expresión normal De Pepe Eres un pendejo Después de que pudo recuperar el aliento Y no le dio un pago cardíaco Sí Sí, pues sí Creímos que había muerto Que había muerto nuestro amigo en ese día Pero no En ese momento Él sintió el verdadero terror Y luego Estaba Estaba en la oficina Con unos Con los que me fue a trabajar En Querétaro Entonces el cabrón de uno de ellos Me agarra y me dice Este Toma, no quieres probar Y me pasa el chile De De una Era una bolsita De esos como que cagotes enchilados Pero Venía como con un chile Con un chilecito Y yo no reconocí nada Wey Yo dije Ah, no mames Es como un dulce De esos Chistosos De los Que pues Pruébalo Pruébalo Me lo metí así Una completa Le doy La primera La primera Y yo así Ah, no abre Está bien Y yo así Ah, ah, ah No, me enchile cabrón Pero luego Este cabrón se mete al baño Ok Entonces Me escondí Del otro lado De la puerta Del baño O sea De como abre Para el otro lado Entonces el wey Sale Cierra la puerta Y le hago Todavía me pica El wey Hizo Y me cae la risa De él Uy Si me pegaron fuerte Por 28 mil 280 Perdón A 16 mil Bueno Tiene una Una adicional No mames Bueno Se sube defensa Espero que no me maten ahorita Genuinamente Lo espero No le pasó nada No, no No, no O sea No me importa Que ese wey Yo sé que va a tan Que era normal Todo Pero me preocupa Después de eso Ah, bueno Y van a ver La active skill De Cell De hecho De hecho Muchachos Esto es como Un showcase De Cell Moments Si 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 Active skill Riffada Wey Y aparte Trabaja ataque y defensa Destruyó el planeta Lo hizo Nos hemos muerto Muchachos Wey Que chida La neta está Nunca Nunca la había visto ¿Neta? Pero Wow 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 Y bueno ¿Qué opinan ustedes De Owen Wilson? Quería actuar Vamos a acabar Con 4 millones Adiós Popo Y bueno Eso Eso fue El stage De androides Muchachos Me gusta que lo hayas acabado Muchas gracias Muchas gracias Espero que les haya gustado Este video Denos un like Si les gustó Y díganos ¿Cuál les gustaría después? Sí díganos Díganos ¿Cuál les gustaría después? Ahorren piedras Suscríbanse Y suscríbanse Recomenten Compartan No lo completé No lo completé Sí díganos en redes sociales Y como siempre Ahorren piedras Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!